Hola mi gente, hola mi gente, estoy muy contenta porque, como es, esta albahaca estaba muriendo, yo la compre, estaba amarillenta, se le estaba cayendo la soja, bueno un desastre, esta parte estaba todo blada, la tuve que poner en eso ahí para que se enderece a lo mejor posible, pero yo le cambié la tierra, le puse tierra acá de Puerto Rico, la misma tierra porque hay parte de aquí que estaba como si fuera composta, yo cogí de esa tierra, mira, y se ve bastante negra, mira para ahí, entonces la limpié y la eché en esa tierra y le ha encantado, empezó a botar todas esas hojas viejas y mira que linda está ahora, quien diría que esta era la misma que yo compre, quiere decir que para el sofrito tengo albahaca, a mi me encanta, Dios quiera que no se me muera, así que ahora tengo que aprender a propagarla, eso es lo que tengo que aprender y cuantito aprenda pues voy a tener mucho más y quiero hacer como hice con los recaos, tener mucho, estoy tratando también con el ajo y a ver si también lo puedo producir y también esto, el problema que tengo es que lo siembro afuera y si no echa raíz ligero, las gallinas me las calvan, yo creía que era el perro pero es la gallina porque encontré una gallina debajo de las matas, de la, la mata que yo le digo de la mata de nieve, ahí debajo estaba ella escondidita, calentando su huevito, no la molesté, la dejé y ahí está calentando su huevito, parece que ella estaba buscando un sitio donde tener los huevos, pero parece que lo puso ahí, eso es todo, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuida y será la próxima, bye. Adiós.